La Embajada de México en Reino Unido ha activado el protocolo de emergencia para comunicarse con las autoridades de Londres y determinar si es que hay algún con nacional afectado. Existen 5 mil mexicanos que residen aquí en Londres, la mayoría profesionistas en las industrias de finanzas, de tecnología, de las industrias creativas, de reportes de redes sociales, no se reporta que haya mexicanos involucrados o que hayan sido afectados directamente por estos atentados. La policía mantiene acordonada esta zona de London Bridge, en donde ayer en la noche sucedieron dos atentados terroristas y en las alturas el edificio más grande que se puede observar es el Shard, el que mantiene el diario The Wall Street Journal y el diario también de The Zone aquí en Inglaterra. Periodistas escucharon cuatro detonaciones, posiblemente de bombas, las cuales fueron realizadas por la propia policía de Londres y en esta área The South Park es en donde los periodistas, políticos, activistas y varios transeúntes y personas que quieren manifestar su solidaridad por estos atentados se mantienen hasta la fecha. Estamos afuera de la mezquita de Londres, en donde en pocas horas se hará una celebración religiosa para recordar, de acuerdo a las tradiciones islámicas musulmanes de Medio Oriente, pues el asesinato de siete personas aquí en Londres, así como de tres terroristas. Estamos en la estación de King's Cross, no se reporta ningún cambio significante en las salidas de trenes nacionales o internacionales. La comisionada de la Policía Metropolitana de Londres, Crescida Dick, ha afirmado que todos los incidentes que sucedieron ayer en esta ciudad están bajo control.